El contrato de crédito tiene ya la aprobación dentro de la comisión y lo que ahora corresponde es que el pleno, dentro de la Cámara de Diputados, pueda también tratarlo. Pero no se trata de que un proyecto de entre primero que el otro. Al final, Bolivia y los bolivianos de cualquier departamento, de cualquier región, son bolivianos. Entonces no hay bolivianos de primera y de segunda. Acá tenemos un orden del día abierto, que justamente estamos coordinando con el presidente de la Cámara de Diputados para ver cómo vamos a hacer para avanzar con el tratamiento de ley. Tenemos por prelación aproximadamente 20 proyectos de ley que tienen que ser tratados en la Cámara de Diputados. Dentro de esos 20 está el proyecto de Yapacaní. Pero no le puedo decir a los de Sucre, vamos a ingresar primero de Yapacaní, ustedes esperen, ya que el de Sucre ha estado ya contemplado en anteriores proyectos. Entonces, creo que es un poco de paciencia por los hermanos de Yapacaní también. No se funciona todo a punta de amenazas, porque aquí con ese bloqueo solo perjudican al gobierno nacional. No solo al presidente, sino a todo el Estado como tal. Son soluciones que están buscando ellos, generando todavía más problemas. Porque imagínense, nosotros como diputados y senadores del Departamento de Santa Cruz, sabemos que 105 millones de la capacidad de endeudamiento que tiene la gobernación de Santa Cruz se están yendo a Yapacaní. Y pese a saber que muchas regiones van a quedar sin proyecto, hemos dicho que vamos a aprobar ese proyecto. Pero con la postura que ellos asumen, sabiendo yo que mi región está quedando sin la posibilidad de hacer un proyecto de esa envergadura, aún así estamos impulsando y ellos viven amenazando. Nuestras regiones han sido pacientes y siguen siendo pacientes esperando de que se les busque alternativas para poder también construir su carretera.